No hablará de mí, ni hablará de esto Lo que él quiere de ti, yo no se lo negaría Si esto no me ha partido, ya no me partiré nunca Si puedo soportar lo que siento, porque me estoy cayendo You stood me up, you laid me down You know too much, I can't be proud I still really, really love you, yes I do When I still really, really love you, like I do If you won't, then I will If you can't, then I will There's love to keep it from you No hablará de mí, ni hablará de esto Lo que él quiere de ti, yo no se lo negaría Si esto no me ha partido, ya no me partiré nunca Si puedo soportar lo que siento, porque me estoy cayendo Acaso voy cayendo You stood me up, you laid me down You know too much, I can't be proud I still really, really love you You know too much, I can't be proud You know too much, I can't be proud You know too much, I can't be proud Gracias por ver el video